¡Ven a! ¿Dónde están las mujeres? No, 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 yo quiero que sea más fuerte Las que se sientan mujeres ¿Dónde están las mujeres? Ahora, los que se sienten hombres ¿Dónde están los hombres? Como hubo unos que no levantaron la mano Ni cuando dije mujeres, ni cuando dije hombres Entonces, ¿dónde están los gays? Eso, eso, bien, 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 excelente, así es, lo más importante que hay que tener en la vida es coraje, tesón, hay que tener verraquera para uno enfrentar la inclinación sexual, uno poder decir en la vida soy gay y qué, cuál es el problema, pero es que yo no tengo nada contra los gays, pero últimamente me estoy asustando, me tienen acorralado, a los hombres, hombres nos tienen acorralados porque los gays van a todo lado, los gays los encontramos por todo lado, ya no solamente en las peluquerías, ya van a todo lado, van al ejército, están en la policía, en los bomberos, en la defensa civil, en las alcaldías, van de todo lado, hay gays por donde quieran, seguro, y esto, ojo, esto, esto viene desde la época de San Pedro, de Adán y Eva, de todo eso, porque San Pedro, cuando Dios le dio el poder de él hacer las cosas, cierto día estaban a lo oscuro, y San Pedro dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, luego estaban con sed, San Pedro dijo, hágase el agua, y se hizo el agua, cierto día tenían hambre, y San Pedro dijo, hágase la comida, se hizo la comida, San Pedro iba caminando, bajando del mundo de Sinaí, y venían los otros discípulos atrás, y San Pedro iba caminando, y cuando Judas, que era el más malo, ponió y pum, le tiró una piedra, le pegó a San Pedro en la cabeza, volvió a mirar, y todos, y siguió San Pedro caminando, y todos atrás, ponió Judas por otra piedra, y pum, y San Pedro volvió a mirar, y ellos, quietos, hasta que San Pedro, de tanto recibir pedrada, recibió una pedrada muy fuerte, y dijo, eso, hágase los maricas, desde ahí, desde ahí viene, y yo estoy confundido, estoy confundido, porque, porque es que hay una cosa muy impresionante, vean, la homosexualidad, la homosexualidad, antes era prohibida, si, en la época de nuestros abuelos era prohibida, después, la homosexualidad, pasó a ser permitida, en la época de nuestros padres, ahora en nuestra época, la homosexualidad, pasó a ser aceptada, Dios mío, va a terminar siendo obligatoria, estoy asustado, yo me acuerdo, yo me acuerdo que en la época de nuestros padres, uno sabía diferenciar, porque era hombre y mujer, y ya, así se definía el sexo, en la época, que siguió, era hombre, mujer, y gay, hasta ahí, ahora no, ahora es, hombre, mujer, gay, travesti, Mauro Echeverri, transsexual, transgénero, déjenme la fácil, está muy difícil, por favor, ahora, hay otra, hay otra, hay otra especie, otra especie, más que se llama, es que el metrosexual, alguien de acá sabe que es metrosexual, bueno, para los que no saben, yo tampoco sabía, y pregunté, yo dije, ¿qué es metrosexual?, le dijeron, metrosexual es un hombre, hombre, que se depila las cenas, se depila el pecho, se afeita el sobaco, se afeita con cera, abajo, lanza la ropa, y tiende la cama, yo dije, eso es un marica, pero vino organizado, ¿cuena de charla?, seguro, entonces, pónganmela fácil, porque es que, ¿qué pasa?, si un tipo, un tipo, por ejemplo, como, a ver, Ricky Martin, Ricky Martin dijo, soy homosexual, y se llenó de seguidores, vendió más discos, y ahora la gente lo quiere más, Tiger Woods dijo, tengo amante, y se le acabó la carrera, eso es un complique, Dios mío bendito, ¿qué vamos a hacer?, tenemos que estar muy cuidadosos, sobre todo, muy cuidadosos, sobre todo, hombres, 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 atención, según los últimos estudios que ha hecho la ciencia de la NASA, dice que por cada cuatro hombres, uno es gay, así que, amigos, si usted anda con tres manes más, y no nota nada raro, en ellos tres, el marica es usted, pero entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer?, ¿nosotros qué vamos a hacer?, ¿cómo vamos a darnos cuenta?, ¿cómo vamos a darnos cuenta nosotros?, ¿cómo vamos a reconocer un gay?, aquí tengo unas claves, atención, pónganme cuidado todos, señor de la cámara, esté muy pendiente, para que usted, y todas las mujeres que hay aquí, sepan con quién andan, si es hombre, o es gay, ojo, usted le dice a un hombre, por ejemplo, ve, dame candela, prendeme un fósforo, y el hombre, mire cómo prende, y apaga el fósforo, el hombre, el varón, mire, así, dice, ve, dame candela, ah, claro, con mucho gusto, listo, ya, entonces el hombre lo apaga, así, ese es un hombre, ese es un macho, ojo, si ustedes le piden candela a un hombre, ve, dame, dame candela, ah, claro, con mucho gusto, el tipo llega ahí, les da candela, y dice, ah, listo, ya, y yo le doy, eso es una loca, eso es una recontralota, mucho cuidado, otra cosa, si ustedes, van a una casa, acompañados por un hombre, ojo, si van a una casa, acompañados por un hombre, y al hombre le sirven, así, como le sirven a uno aquí, en Marsella, el tinto, ve, dame un tinto aquí a mi compañero, claro, con mucho gusto, ojo, como coge el pocillo, mucho cuidado, mujeres y hombres todos, para que sepan con quien andan, o para saber si llevan un marica adentro, ojo, como coge la taza un hombre, un varón, el varón llega ahí y mete el dedo, y lo coge así como con miedo, y se toma un tinto, sí, así, chévere, ¿cómo coge la taza el marica? Así, ¡ay! Más de uno ha sido descubierto, marica, o sea, ¿qué vamos a hacer? Atención, pongan mucha atención, mucha atención, señores, mucha atención, por favor, que esto es muy importante, les voy a pedir el favor a cada uno de ustedes, que venga acompañado por un hombre, pídale el favor que le muestre las uñas, dígale que le muestre las uñas, hágale, dígale al hombre, al hombre, al hombre que tiene a un lado, dígale, muéstrame las uñas, ya enseguida le digo si es hombre o es marica, hágale, dígale que le muestre las uñas, dígale, dígale, que le muestre las uñas, que le muestre las uñas, muestre las uñas, muestre las uñas, por varón que sea, muestre las uñas, ojo, listo listo, atención ponga mucho cuidado ojo, como muestra las uñas un hombre y como muestra las uñas un gen ojo pues si usted le dice a un hombre parcero, o como se llame si no, muéstrame las uñas si él le hace así dice, vea, vea, vea así muestra las uñas de un hombre ya tengo limpias, vea vea, vea pero si usted le dice al tipo, muéstrame las uñas y el que le hace, mire mire ay ay, brusco no brusco no no más de uno está saliendo del clóset en estos momentos y eso me gusta, un aplauso para los gays, se lo merecen, eso es bueno vea hay otro método, resulta que que vamos por la calle estamos con un hombre y vamos a dejar caer algo ojo como se agacha un hombre y como se agacha un gay ojo, atención a esto ojo todos quiero que todos miren como se agacha un varón y como se agacha un gay si a un hombre si a un hombre varón hombre se le cae algo uy, fue madre se le cayó algo, eh fin vuelve, vuelvo, vuelvo un hombre se le cayó algo y su papá lo recoge pero si un gay si el tipo se agacha así ay se me dio la tanga eso es una loca más de uno cayó más de uno cayó ahora algo bien importante hay que tener en cuenta el tipo cómo baila en el bailado del tipo se conoce un varón no sabe bailar un varón el máximo pasado que hace es suéltamelo DJ cómo baila un varón así baila un varón cómo baila un gay cómo baila un gay suéltalo DJ ahí venga lo que se me corre el maquillaje la marbellina o sea amarita Un hombre no sabe bailar El tipo que baila Y riéndose con la pareja Ese tipo es una loca Recontra gay Otra forma de usted reconocer A un hombre es Cómo sale del baño La chiquita primero Cómo sale un varón después de que se baña Déjame acá Así sale un varón del baño Así Que se le cayó la toalla Que se le enredó Eso no se cae Nunca tiene por qué caerse Cómo sale un gay del baño Esa es María Fájale cuidado Ay no me toque Ay que no se me vean los senos Si el tipo sale del baño En una bata esta Eso es una loca Ojo Vamos a reconocer las locas El que me está sirvando Eso es una loca Ojo Si un hombre Cómo reconocer un hombre Si es gay Tiene una o dos Amigas hermosas Mamacitas Un hombre varón No tiene amigas bonitas Todas son feas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un hombre varón Tiene siquiera una amiga bonita Y eso es como tener una gallina de mascota Uno termina comiéndosela Si un hombre Si un hombre Tiene una o dos amigas bonitas Eso es un gay Porque nunca se lo va a pedir Uno tiene una amiga bonita Se lo pide Hasta ahí su amiga ¿O no? Ojo Si usted invita Si usted invita A un hombre Para un camping Para ir a acampar Y el tipo le dice No parce Es que no hay baño Eso es una loca Un varón caga donde sea ¿Seguro? Otra cosa Atención mujeres Si ustedes Mujeres Le prestan el baño A un hombre Para ir a hacer chichí Y luego cuando entran al baño No está el baño salpicado Chorreado Hontado de orina Eso es una loca Porque nosotros los varones No tenemos pulso Empezando porque esa vaina Un día está para un lado Otro día está para otro ¿O no lo sabe? Uno claro Uno de varón Uno llega y saca Se va a ir a empezar a orinar Y uno cree que el chorro Va para allá Cuando resulta Su parita Si el tipo tiene pulso Es una loca Porque o tiene muy buen pulso O orina sentada O trae los dos Ya voy a terminar Ojo Bien importante ¿Cómo conduce El carro Un hombre? Venga Dígame Atención ¿Cómo maneja carro? Atención Un hombre Téngalo ahí Un varón Conduce así Vea Con las dos manos ¿Ustedes creen que eso sea un varón? No Está cagado del susto Eso es una loca Ay no O sea Marica que nervios Así no maneja Un varón Eso es una loca ¿Cómo maneja el hombre? El hombre maneja Con una sola mano Así Así Esta mano la tiene suelta Para cogerle las puchecas A la vieja Arrascarse aquí Sacar de los motos La tiene suelta Así maneja un hombre Atención Algo bien importante ¿Cómo se dan cuenta ustedes Que ese man es una loca? Mire qué clase de mascota tiene Qué mascota tiene su amigo De acuerdo a la mascota Así es él Si el tipo tiene un Road Rinder Un San Bernardo Un Pitbull Eso es un varón Pero si el tipo tiene un Chihuahua Una cosita pequeñita Eso es una loca Recontra loca Y mucho cuidado Con el que tenga de mascota Un gato ¿Por qué? Un hombre no puede tener De mascota un gato ¿Por qué? Porque uno tiene un perro fuerte Y uno le dice Ahí se Un varón Tiene que aprender a hacer esto Venga Pasan ¿Cómo llama uno a un gato? Es una loca Para terminar ¿Qué debe tener un hombre Para demostrar que es un varón? Y aquí sí vamos a descubrir Más de uno Si un hombre Tiene más de 30 años Y no tiene barriga Eso es una loca Más marica ¿Para dónde? Un varón De más de 30 años Debe tener barriga Pelo en el ombligo Y si tiene el ombligo Y si tiene el ombligo Lleno de tierra Es más hombre todavía Uno los conoce muy fácil Esta semana estaba yo En el parque principal De Pereira En la plaza de Bolívar Yo estaba ahí esperando Un taxi Cuando vi un man Que iba caminando Así O sea El tipo se iba masticando Un chicle No precisamente por la boca Yo dije Yo dije Esto es una re loca Eh Mucha re loca Y me dice Ojo Los gays cuando se enojan Dividen La palabra en sílabas Yo dije Esto es mucha re loca Se me para hacia el frente Y me dice ¿Qué Tú Dijiste de mí? Y se hace así O sea Tú Dime ¿Qué Dijiste de mí? Pinta un bosque Y piérdete Ya Yo dije Que usted es una re loca Dice ¿Qué Si usted tiene De lo que tienen Los hombres De un paso al frente Y me lo dice de nuevo Y yo no me sobro Oiga Loca re loca Dice ¿Qué Si usted tiene De lo que tienen Los hombres De dos pasos al frente Y me lo dice más cerca Y yo me sobro Voy a matar Loca re loca Dice ¿Qué? Si usted tiene De lo que tienen Los hombres De tres pasos al frente Y me lo dice Frente a frente Yo no apuesto No apuesto al frente Este paso es loca Uno Dos Tres Loca Re loca Y recontra loca Le dice Pues sí Yo seré muy loca Pero a ti Te tengo dominado Rastrojo con nosotros Rastrojo Muchas gracias Aplauso 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 Muchas gracias Vengan acá Yo quiero Yo quiero agradecerles De corazón Por haber venido Todos ustedes Ustedes son El alma De nosotros Los artistas Nosotros no hubiésemos Estado acá Ni ustedes tampoco Si no fuese porque El ser maravilloso Creador del cielo Y de la tierra Llamado a Jesucristo Nos ha permitido Estar aquí Él se merece Un aplauso Más suerte Bien fuerte Señor Jesús Por aquí Gracias Gracias por darnos Este talento Gracias Más suerte Ese aplauso Para Jesucristo Que los ama Gracias Gracias Eso venga Rinasco